El enfoque sistémico, esto me parece bien importante. Como decía, de lo particular a lo general, uno de los principios básicos del periodismo de investigación consiste en transparentar sistemas a partir de la demostración documental y o testimonial de que alguien oculta algo y que ese algo afecta negativamente a la comunidad. En el caso de la investigación de la Corte, se aplicó la teoría general de sistemas. Esto es comprender a las organizaciones, personas tangibles, es decir, que se pueden tocar, y las normativas que regulan determinados procedimientos, las leyes. Hay que conocer las leyes, hay que saber qué normas se está violando, además de lo que ocultó este magistrado o los procesos legales que se están pasando por alto. Es decir, un conjunto delimitado de elementos interdependientes.